Dos mujeres y un hombre presuntos integrantes de una banda de asaltantes fueron detenidos por agentes de la CIDPROVAC en Guayaquil. Los sospechosos aprovechaban el congestionamiento vehicular y los semáforos en rojo para robar a los conductores. A estos tres sujetos se les acabó el recreo. Según investigaciones de la CIDPROVAC, el hombre y las dos mujeres se especializaban en atracar a los conductores que se quedaran atrapados en congestionamientos vehiculares o esperando el cambio de luz de rojo a verde de los semáforos. Había una organización delictiva quienes aprovechando inclusive la aglomeración o los semáforos en rojo abordaban a sus víctimas y procedían a asaltarles mediante el uso de armas de fuego. De acuerdo con el jefe de la unidad especial de la policía, ya habían recibido varias denuncias del accionar de esta banda en lugares como la avenida Machala, la desembocadura de los túneles en el centro de Guayaquil y los alrededores del cementerio general. Fueron detenidos en el sector de la Machala, efectivamente luego de que se encontraban perfilando a sus víctimas y que también habían ya realizado un evento delictivo. Los tipos fueron capturados infraganti y luego de verificar el rol que cumplían cada uno de ellos. Las mujeres de alguna forma perfilaban a sus víctimas, identificaban a aquellas personas que podrían ser vulnerables al accionar delictivo y quien intervenía o procedía al asalto era el hombre. Informó Itaú.